Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, es hora de ir a Veracruz en la cultura, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, adelante Miguel, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, pues vamos a hacer un pequeño recuento de los resultados de los coloquios culturales, en este caso el de Veracruz, el escudo de Veracruz, los 500 años, y bueno, pues antes que nada, por supuesto, agradecer a todos los patrocinadores, nombrándolos, porque sí, sí es muy importante el que se reconozca a las rutas culturales de la red de cooperación de Carlos V, el Consejo de Europa, Coparmex, Canirac, el Diario Imagen, Washington Port y Cabe, el AXU, Gas Mavarac, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Fundación Yuste, la Universidad Cristóbal Colón, el Colveder, por supuesto, el Gran Hotel Diligencias, la Cometur, a Marcel Banegui, a su restaurante, Canaco, el Colegio de Abogados, la Regiduría Novena, Jorge, el Corporativo Jurídico Asesores y Proyectos en Infraestructura, por supuesto, a Mar FM, y a ti Jorge, por supuesto, Conexión B, análisis, noticias, por todo el apoyo brindado para la realización de este evento, a todo el equipo, Jorge, no, nada más a ti, ahora, no, no, te vas a llevar todo el crédito, todo el equipo que hace posible este tipo de proyectos, yo ahorita voy a hacer una pequeña reflexión, y bueno, pues rápidamente, Jorge, por motivos de tiempo, pues tuvimos la participación, y sobre todo la Secretaría de Marina Armada de México, que nos dio la sede a través del Museo Naval, con todas las facilidades, a pesar, y eso ya luego lo platicaremos, de todas las adversidades, Jorge, que hubo, de todo tipo, que ya, insisto, luego platicaremos, porque es importante lo bueno, ¿no? Entonces, rescatar, gracias al Capitán Carlos Angulo, director del Museo Naval, bueno, por todas las facilidades para la instalación, a todo su equipo, Natalia Aguilera, y a todos los demás tenientes y capitanes, que se esforzaron muchísimo para que esto saliera avante, con el equipo de la Fundación de la Crónica de Veracruz, con nuestro director Jorge Silva Rodríguez, Carlos Cervantes, bueno, todo, todo el equipo, y bueno, la participación de lo que fue la red de cooperación de las rutas de Carlos Quinto, Miguel Ángel Martín Ramos, presidente de la red, Quintín Correas, director de la misma, y una, una conferencia, Jorge, que ahí estuviste, qué interesante, eso, eso amerita todo un programa, que acerca de la, de la heráldica de la ciudad de Veracruz, de la, por el maestro Félix Martínez Llorente, académico de la Real Academia Matrinencia de Heráldica y Genealogía, y el, y maestro en la, en la Universidad de Valladolid, España, muy, muy interesante, Jorge, todo lo que a veces desconocemos, creemos que, que, que somos los únicos, ¿no?, que tenemos este tipo de escudos, pero todo lo que este, esto conlleva, los antecedentes, muy, muy interesante la plática, luego tuvimos el conversatorio sobre Veracruz, Puerto y Ciudad, con la directora general de planeación aduanera, este, Citlaly Navarro, en la dirección de anuales aduanas México, estuvo con nosotros Julio Carranza, ex diputado federal y conocedor de estos temas, y, por supuesto, por Washington, por y cabe el ingeniero Oscar Alberto Hernández González, quien es el, el jefe de protección ambiental, encargado del sistema de gestión ambiental dentro de la empresa, Jorge, también platicando, pues, sobre estos temas ambientales y sociales que impactan a la Veracruz como puerta y ciudad, después tenemos un evento artístico, el coro de la Universidad Cristóbal Colón, también, muy agradecido por todas las atenciones del padre Manuel Azum, que estuvo, pero, bueno, al pendiente de todo lo que estaba sucediendo, Pedro Octavio, por supuesto, y Angelina Gómez Colorado, les mando un fuerte abrazo, y, bueno, ya después tuvimos el conversatorio sobre la defensa del veintiuno de abril, con la doctora Olivia Domínguez Pérez, historiadora de la Universidad Veracruzana, ella estuvo a cargo del Archivo General, también, del Estado, el doctor Ricardo Teodoro Alejandro, de la Universidad de las Américas, hablaron acerca de este tema tan delicado, en la parte social e histórica, muy interesante también, y al final, pues, un saludo muy afectuoso a Andrés Cardoqui y a toda su familia, porque tuvimos la oportunidad de hacer una réplica del monumento a la gesta heroica, realizado por el arquitecto Manuel Ruiz Falcón, en su momento, y este monumento de esta réplica, este prototipo, realizado por Jorge San Juan, va a promoverse para que sea un premio a la Veracruzanidad, estaremos próximamente, Jorge, estás cordialmente invitado a través del Colveder, para crear este consejo, para entrega de estos premios año con año, porque es muy importante, pues, resaltar la Veracruzanidad, y todo lo que esto implica, que es el hacer por y para Veracruz, ¿no? Ya que quede aquí esta frase, este lema, y esto es importante porque, bueno, pues, vamos a continuar con estos temas. Y lo digo porque al día de hoy, este, sí se ha dado difusión, ha sido importante contar con todos, pero qué pena lo que acaba de suceder con este niño que se salió de la escuela, y te lo comento y me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Este, porque eso es la noticia, o sea, parece que es todo lo que tiene que implicar que no pase en ningún otro lugar del mundo, y en redes sociales se está inundando que Veracruz es la sede de perder niños, y eso, pues, es increíble, porque lo estoy checando, ahorita estoy monitoreando medios, y pues, en vez de estar hablando, y no digo que no se hable de esta situación, que también es muy difícil, pero, pues, no es el único lugar donde hay este tipo de distracciones, este tipo de irresponsabilidades que no las estoy justificando por parte de algún colegio, pero sí que se tache a Veracruz como que es el lugar preferido como para que un niño se escape de su escuelita, sobre todo un niño de cinco años, porque es increíble, para los que tenemos familia, hijos o nietos de esa edad, pues sí, yo también me uno al reproche y al enojo, pero yo creo que, pues, Veracruz no es el único lugar, ¿verdad? y no son las maneras de estar denostando ni tratando de resolver algo que tiene una parte administrativa ilegal, y bueno, pues eso me llama mucho la atención, nosotros, por nuestra parte, pues seguiremos insistiendo en que Veracruz tiene más acerca de cultura, de historia y de proyección en la parte positiva, y que creo que eso, vuelvo al punto, sin demeritar, sin que se tenga que deslindar las responsabilidades administrativas o penales o civiles que tengan que ser, pero sí es importante que hagamos un esfuerzo los medios de comunicación para que el tipo de noticias de esperanza, Jorge, de cultura, de difusión de nuestra riqueza, pues alcancen las views, o como le quieras llamar, o las distancias, y no, pues, este tipo de situaciones que sí nos llenan de encono, nos enojan, nos molestan, pero creo que hay mucho más que mostrar acerca de Veracruz, Jorge. Eso me queda muy claro, Miguel, y bueno, pues, siempre la nota roja, el morbo, es lo que ha, pues, privado, creo que por la historia de la humanidad, el morbo, ante todo, y es lamentable, pero pues hay que acostumbrarnos a eso, porque no es algo nuevo, ni mucho menos, eso lo venimos viviendo desde hace siglos, o me atrevo a decir milenios, con relación a la explotación del morbo, y eso, pues, creo que es inherente al ser humano, no estoy muy seguro, pero, pues, de tantos siglos que se ha vivido con esta situación, pues, ahorita no tiene por qué ser la excepción, al contrario, ahorita puede estar desacervado con las redes sociales, con tanta información, con el internet, con la cascada de datos, de no datos, de desinformación, de subinformación en la que vivimos, pues, hay que estar muy atentos, y para eso es la importancia de estas actividades como las que se llevaron a cabo el sábado pasado, estos coloquios, comprender nuestra historia, comprender de dónde vivimos, de dónde venimos, para entender dónde vivimos, cómo vivimos, y sobre todo darle la vuelta a estos hechos que sí son lamentables, pero no dejan de ser morbosos, entonces hay que dejar un poco de lado el morbo, y hay que abocarnos más a lo que realmente importa, que es el crecer como familia, el crecer como sociedad, y el crecer como país, como estado, y en este caso, como ciudad, que es lo que más nos importa, poder vivir bien y estar mejor entre todos nosotros, Miguel, pues, enhorabuena, muchas felicidades por este gran trabajo, esta labor, a todo el equipo, a todos los que estuvieron llevando a cabo esto, fue todo un éxito, y a pesar de las vicisitudes, los escollos, y los bloqueos, y los etcétera, se pudo lograr, y bueno, eso es lo importante, tener la voluntad y el empeño de hacerlo, Miguel, como siempre, enhorabuena. Gracias, Jorge, y pues seguiremos adelante con Veracruz en la cultura, y gracias a todo tu equipo, y al equipo de Mare FM, por este apoyo invaluable. Al contrario, muchísimas gracias, muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención, nos despedimos, vamos a estar el próximo lunes, aquí, en punto de las cinco de la tarde. Pásela muy bien.